¡Ey! Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Plantas Contra Zombies Y el día de hoy continuamos aquí trayéndolo al canal Vamos a la partida extra Ahí está amigo, tenemos otra vez los jarrones Vamos a darle 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 Bien compañeros Aquí vamos Aquí vamos, aquí vamos Y aquí vamos compañeros Bueno, nada más nos quedó uno Pero es como les decía, o sea Esto de este minijuego que estamos haciendo en cada partida Eso, ya terminamos el primero Este, había al final, al final de haber pasado ya todo Al final Este, se venía así como que una Por ejemplo, este de carros Se, ay Dios santo Se veía así como muy ¿Cómo les explico? Era infinito, o sea No sabías en qué momento iba a acabar Si ya eran todos O sea, siempre te salían un montón Un montón, un montón Entonces siento que de esto trata Este O sea, todos los días Empezando lo que es el capítulo Siempre, siempre, siempre Aparece el extra Entonces No lo sé O sea, ustedes díganme Si creen que sea cierto esto o no Y pues bueno amigos A ver, aquí ya se nos está viendo Un poquitín Vale 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 Vale, 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 vale Listo compañeros Y terminamos con la segunda De los jarrones Vamos al que sigue Bien compañeros Vamos a ir colocando A lo mejor los jarrones Como que siento que son más rápidos ¿Si me explico? Ay Dios Aquí me la lié Eso Eso Mira Esto Esto aquí Esto acá Bien Ahí la llevamos Como te dice Ahí vamos compañeros De repente me quedo callado Porque estoy concentrado Ok Aquí se viene otro Ahí viene otro Bien Ahí vamos compañeros Ahí vamos Aquí no la liaron Compañeros Prefiero que sea este A ver si no No la lian compañeros Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ya se corre el gol Y listo compañeros Terminamos La jugada Extra A ver ahora si Vamos al nivel Número 5 Híjole amigos Se nos va a liar Se nos va a liar Que curioso es el metabolismo De los zombies A veces salen muy Pero muy pequeños Pequeños Y con mala leche Híjole Vigila las espinillas Diablos Ok Se nos viene Aquí con todo Compañeros ¿Eh? Mira ahorita Tendría una canción De fondo así Súper desesperada Pero no lo puse compañeros Vale Aquí ya vienen Los pequeñitos zombies Esperemos que no Nos la abren Vamos a poner este aquí Ahí está compañeros Que se me extraigan Un ratito Ay amigos Amigos No me está saliendo Muchas plantas Me van a matar Me queda falta otra Ahí vamos Ahí vamos Y luego para colmosa Ven que Camina como que más rápido O sea O me lo parece Ahí está Medido De los de acá Y ahí vienen Los del agua Ahí vamos Compañeros Viene futbolista Viene otro futbolista Viene otro futbolista Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí Y vamos Ok Se nos van a lanzar todos compañeros Y nuestro equipo no está completo Ahí vamos Ahí viene futbolista Vienen muy locos Y vamos Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos compañeros Vamos con todo, vamos con todo Ahí vamos, ahí vamos Seguimos Va abarcando terreno Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ahí está compañeros Bien, ya tenemos la zona cubierta Pero no está del todo bien Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Oh compañeros Estamos muy mal Muy, 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 muy mal Ahí vamos compañeros Compañeros Seguimos aquí Tapando Y Se pude haber puesto arriba Verdad compañeros Pero bueno, ya Y listo compañeros Nos han dado la siguiente planta Y bueno amigos No sé por qué el capítulo anterior Yo creo porque me puse a platicar Y por eso se tardó Dice Jalapeño Acaba con los zombies En una línea entera Y bueno amigos Pues aquí lo vamos a dejar El capítulo del día de hoy Espero les haya gustado Si en el transcurso del video Estuve callado Era porque estaba Súper concentrado Pero bueno Espero les haya gustado Ya sabes Recuerda Regálame un súper mega like Compártelo Comenta en la parte de abajo Que otro video más te gustaría ver En el canal Suscríbete Activando también La campanita de notificaciones Para que así te sigan llegando Estos videos Y sin más que decir Nos vemos En el siguiente Gameplay Bye amigos ¡Suscríbete!